hola hermosas saludos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta su amiga haceré muchas gracias por estar aquí el día de hoy les traigo cuatro lindas fáciles sencillas y económicas manualidades para esta navidad estaré compartiéndoles por ahí estilo rústico y una que otra más estilo glam o más elegante espero que les guste este vídeo que con mucho cariño les comparto si es así no olvides regalarme tu like compartir este vídeo y suscribirte si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de youtube ahora sí comencemos con el vídeo del día de hoy para la primera idea vamos a estar haciendo unas campanas muy bonitas estilo rústico voy a estar utilizando estos bow de la tienda de dólar 3 3 por un dólar y los otros son 12 por un dólar que están en el área de cosas para fiestas ok vamos a quitarles todas las etiquetas esta no la pude despegar así que la deje ahí pero no importa porque más adelante eso va tapado y no se va a notar nada para que tengan una idea estos vasitos transparentes lo vamos a pegar en la parte de arriba pero antes de pegarlos vamos a hacerles un rotito a las dos piezas tanto al bol blanco como el vasito transparente me voy a ayudar de un clavo bueno esto es un tornillo no encontré un clavo grande pero si usted tiene un clavo será muchísimo mejor y aquí cada uno de estos bols tiene como un puntito en el centro y ahí mismo es que le voy a hacer el huequito y esto no podemos hacerlo sin calentar ya que se nos van a romper los bols así que mis hermosas eso estaré haciendo a todas las piezas como pueden ver estoy utilizando seis y así es como se ven miren está bien hechicito ese hoyito en el centro ahora los vamos a pegar y ya está agarrando forma de campana ahora mis hermosas las vamos a pintar usted los pinta del color que desee yo estaré pintando primero color dorado pero luego estaré haciendo algo más por aquí también tengo estos pedacitos de alambre de flores los voy a pintar también color dorado y vamos a dejar que sequen muy bien por aquí tengo un poquito de esta pintura waverly que es para darle ese toquecito más rústico mis hermosas usted si le gusta color dorado pues así las va a dejar o del color que quiera yo quiero darle ese toquecito rústico así que con una esponja voy a comenzar como a manchar poquito a poco luego le vamos a retirar el exceso y vamos a dejar que seque muy bien por aquí tengo el alambre que lo voy a atravesar por el rotito para eso fue que lo hicimos y también tengo estos cascabeles bastante grande mis hermosas estas campanas son bien grandes lo primero que voy a hacer es doblar el alambre de esta manera y luego vamos a pasarlo por los huequitos ahora vamos a poner el cascabel y mis hermosas vamos a hacer el mismo doblez que hicimos en la parte de arriba mis hermosas se me olvidó mencionarles que yo medí el largo de la campana y del mismo tamaño corté el pedacito de alambre y como estas campanas las vamos a colgar lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de pega en la parte de abajo exactamente donde sale el alambre y esto es para que no se mueva y voy a repetir estos pasos con las otras dos campanas por aquí ya las tengo listas ahora sí mis hermosas ya parecen unas campanas de verdad por aquí tengo un pedazo de hilo de yute lo voy a cortar y lo voy a pasar por el ojito que dejamos en la parte de arriba vamos a hacer un nudito o un amarre y luego de esto vamos a crear o hacer una trenza y eso mismo estaré haciendo con las tres campanas y así es como nos quedó la trencita y ahora mis hermosas vamos a hacer lo mismo con estas otras dos por aquí me traje también este gancho de cortina puede utilizar cualquier arito que usted tenga o pues cualquier pieza que pueda reemplazar y lo que voy a hacer es que la voy a forrar con el mismo hilo de yute yo quiero mis campanas en forma escalonada así que voy a agarrar cada una de las trenzas y las voy a ir ajustando usted las va a colocar de la manera que más le guste luego de eso vamos entonces a hacer un nudo y el hilo que me sobró voy a enrollarlo encima del nudo y al final lo voy a pegar con pega caliente y ahora solamente lo vamos a pegar aquí en el anillo y también amigas le voy a hacer un nudo y esto es para darle mayor firmeza o seguridad voy a poner un poquito de pega caliente y luego lo voy a pegar y ahora le voy a hacer el nudo como ya les mencioné y el sobrante lo voy a enrollar en la parte de arriba y aquí les muestro más de cerca para que vean cómo es que se ve ok ya las tenemos listas las puede dejar así las puede decorar como usted desee una idea para que la puedan decorar sería ponerle algunas ramitas de estas pequeñas navideñas y también algunas berries pero amigas yo estaré haciéndoles un lacito porque las quiero bien sencillas voy a hacer un lacito para cada una de las campanas se lo voy a pegar con pega caliente ahí en la parte de arriba y luego las dejo con el resultado final y esto terminó voy a estar haciendo unos candelabros y voy a utilizar los vasitos estos que me sobraron de la primera manualidad como pudieron ver era un paquete de 12 y solamente utilicé tres y los voy a pegar de esta manera como pueden ver en la parte de arriba hice como una burbuja y otro en la parte de abajo y estaré haciendo dos uno más alto y uno más bajo como pueden ver armé primero los candelabros más o menos a mi gusto o la idea que tenía en mente luego de que haya visto cómo se ven entonces voy a comenzar a pegar con pega caliente mis hermosas si usted quiere hacer esta manualidad porque le gustó también puede utilizar y sería mucho mejor es seis mil y así nos quedaron miren qué bonito ya se ven ahora lo que voy a hacer es que los voy a pintar con pintura en spray color dorado por aquí ya los tengo secos y vamos a seguir trabajando con ellos ahí en la tienda dollar tree compré estos ornamentos que me parecieron perfecto para esta manualidad y al final se los vamos a estar pegando aquí en el centro de esta manera por el momento tengo también estos espejos que los compré en la tienda de dollar tree y se los voy a pegar aquí en la parte de arriba a última hora se me ocurrió pegarles estos candelabros que también son de la tienda de dollar tree pero los tengo hace tiempo y los he utilizado en varias manualidades voy a pegarlos en la parte de abajo pero mis hermosas esto la verdad no es necesario pero también se ve muy bonito ok ya tenemos nuestros candelabros listos le vamos a pegar el ornamento en el centro y las dejo con el resultado final miren qué bonitos se ven súper fáciles de hacer y económicos miren qué bonitos número 3 vamos a hacer campanas nuevamente pero mucho más pequeñas por aquí tengo este paquete de vaso de 6 y también tengo estos vasitos que parecen como los vasitos de medicamento líquido pues esos vasitos todo esto es de la tienda dollar tree voy a utilizar 6 porque tengo 6 vasitos más grandes y aquí voy a estar haciendo lo mismo voy a ir haciéndoles un huequito a cada una de las piezas y luego las voy a pegar de esta manera vamos a ver Y nuevamente estaré pintando las color dorado y pasándoles la pintura marrón arriba. Recuerden mis hermosas que las puede hacer del color que usted desee. Incluso estas las puede dejar individual y ponerlas en el arbolito de navidad. Aquí ya le puse el alambre, voy a hacer este doblez en la parte de arriba y en la parte de abajo le voy a poner ese cascabel bien pequeñito. Y ya las tengo listas, ahora voy a utilizar de este hilo de lana color verde, es de la tienda Dollar Tree también. Y voy a hacer lo mismo pero en esta ocasión no voy a hacer una trenza, lo voy a dejar así sencillo. Voy a pasar el hilo aquí en la parte de arriba, lo voy a recortar. Y amigas aquí dejé uno más largo y otro más corto para hacerlo al final de manera escalonada. Y aquí voy a estar amarrando de tres en tres para hacer un set de dos campanas. Y aquí voy a hacer un set de dos campanas. Y aquí voy a hacer un nudo en la parte de arriba. En esta ocasión voy a utilizar estos aritos, estos también son de la tienda de Dollar Tree, creo que vienen en paquete de cinco o de seis. Y los voy a forrar con el mismo hilo color verde. La voy a pegar al anillo, la voy a doblar y vamos a hacer un nudo exactamente como hicimos con las primeras campanas. ¡Gracias! Y me gusta cómo se ve con este hilo color verde. De color verde se ven muy bonitas. Ahora mis hermosas las voy a decorar. A estas sí les voy a estar poniendo una ramita navideña. Y también le vamos a poner una que otra berry color rojo. Me encanta esto, yo los quiero para colocarlos en los lados de un garland. Creo que se vean, creo que se ve muy muy bonito. También por supuesto como no son tan grandes las puede colocar en el árbol de navidad o en la parte de arriba del árbol. Ok, aquí corté todas esas ramitas bien pequeñas y se las voy a ir pegando. También le voy a pegar las berries. Y listo mis hermosas, miren qué preciosas quedaron estas campanitas. Aquí las dejo con el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! En la manualidad vamos a hacer unos bellos arbolitos utilizando estos palitos de yenga. Y estos arbolitos son súper fáciles de hacer. Voy a comenzar poniendo dos palitos de yenga de esta manera. Y luego en las puntitas dejando más o menos unos dos centímetros o un dedito. Vamos a ir poniendo los demás palitos hacia afuera. De esta manera. Ahora sí vamos a comenzar a pegar. Voy a pegar primero los lados y al final voy a pegar la punta o la parte de arriba de nuestro arbolito. Ya que tengamos los lados listos vamos a crear la base. Aquí voy a utilizar tres palitos de yenga. Los voy a pegar. Y entonces vamos a pegar la parte de arriba y luego lo vamos a pegar en la parte de abajo. Y como pudieron ver solamente pegué la esquinita del yenga en la base. Así que voy a pegarle un pedacito de estos palitos de mantecado en la parte de atrás para darle mayor firmeza. Y que pues cuando lo pongamos en nuestra mesa o donde quiera que lo vaya a utilizar no se nos vayan a desboronar. Y le voy a pegar el palito en ambos lados. También le voy a pegar uno en la base. Y en la tienda Dollar Tree también encontré estas estrellitas de madera. No pensaba utilizarlas pero se me ocurrió también. El paquete Trae 5 está perfecto. Y se las voy a pegar así de esta manera para que también le den más soporte a los dos palitos de yenga que crean la punta de nuestro árbol. Lo voy a pegar con pega caliente. Ya le escribí por ahí que también pueden utilizar pega para madera. Y ya está listo nuestro primer arbolito. Ahora voy a hacer uno exactamente igual pero más grande o más alto. Y voy a repetir exactamente los mismos pasos. Voy a armar el arbolito y luego vamos a comenzar a pegar todas las piezas. Por aquí ya tengo los arbolitos listos. También tengo esta planchita o pedacito de madera de la tienda Dollar Tree que la quiero para la base de los dos arbolitos. Y con la misma pintura Waverly que siempre me gusta utilizar lo voy a oscurecer. Y luego voy a comenzar a pintar los arbolitos. Voy a pintar uno color verde y el otro lo voy a pintar color rojo. Aquí nuevamente mis hermosas usted los pinta del color que desee. Y de hecho así color maderita cruda se ven muy bonitos también. Y por aquí ya tengo las tres piezas secas. Ahora lo que voy a hacer es pegar el arbolito más alto en la parte de atrás y el más pequeño hacia el frente. Y luego de esto nuestra manualidad o nuestra decoración estará lista. Si quiere ponerle algunas espigas navideñas en la base de la parte de abajo más adelante le voy a mostrar. A mí en lo personal me gustaría más así simple sin ponerle nada en la parte de abajo. Pero les comparto la idea porque pues todas tenemos gustos diferentes. Y ahora las dejo con el resultado final. Gracias. Y esas fueron las ideas que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda que si te gustó este video déjame tu like, tu manito arriba, tu me gusta. Compártelo para que otros lo vean y suscríbete si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de YouTube. Que ahora voy a comenzar a darles ideas para decorar en diferentes estilos para esta Navidad. Yo me despido, les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes donde quiera que se encuentren. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre, siempre, siempre. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.